Estas son las botanas picosas. Le dan el último adiós a Hiromi. Familiares y compañeros del reality show que la dio a conocer la academia, como el cantante Yajir y Carlos Rivera, asistieron a los servicios fúnebres de la actriz en la Ciudad de México. Hiromi, a quien vimos en la primera temporada de El Chema, falleció hace dos días junto a su bebé por complicaciones durante el parto. Ante las noticias de que el deceso se debió a negligencia médica, el papá del artista, don Alfonso Hayakawa, comentó. Fue tratada por profesionales y la trataron como profesionales. No tiene explicación, pero así es esto. En medio de la impotencia y la incertidumbre que se vivieron ayer en México, la solidaridad de sus ciudadanos llenó de optimismo la tragedia del terremoto. Y es que miles de personas fueron las que...